¿Cuál es la mejor billetera o monedero de Bitcoin y las criptomonedas en general? Si eres nuevo a este mundo, esto es una de las preguntas que te vas a estar haciendo o que vas a tropezar con la misma. En el video de hoy, no solamente te voy a responder cuál es la mejor billetera o monedero de Bitcoin, sino que voy a obtenerla alante de ti. Quédate conmigo. Antes que nada, déjame sacar algo del medio y es definir qué cosa es una billetera o un monedero de Bitcoin o de criptomonedas. Viene siendo el equivalente de una cuenta de banco de criptomonedas descentralizada. Estas cuentas lo que hacen es que se utilizan para guardar llaves, llaves públicas y llaves privadas, las cuales son necesarias para hacer transacciones a través de blockchain. La mayoría de las billeteras se usan para guardar criptomonedas, además para enviar y recibir criptomonedas. Vale mencionar que hay varios tipos de billetera. Primero que nada, déjame hablarte de los software, lo que viene siendo el hot o caliente. Estas son aplicaciones, ya sea que le instales en tu teléfono o en tu computadora y te permite tener una billetera para guardar tu dinero ahí. Algunas son gratis, otras son de pagos. Es una de las formas más arriesgadas de guardar tu dinero. Lo único que es más arriesgado que esto son las billeteras online. A veces personas que guardan su dinero en exchange, o sea, compran el Bitcoin o la criptomoneda específica que estén comprando en estas casas de intercambio o exchanges y dejan el dinero ahí. Lo malo de esto es que anteriormente ha pasado que hackers han llegado a estas plataformas y personas han perdido su inversión, por lo cual no es seguro tampoco ponerla ahí. Esto nos lleva a otro tipo de billetera que es más segura que las anteriores, que son las billeteras de papel. Esto es un término bonito, que lo único que significa es manualmente escribir en una hoja de papel lo que viene siendo tus llaves, o sea, tus keys públicas y privadas. Es más segura que usar un software o billeteras online, dado que al imprimir este tipo de llaves puedes guardarla. Y al poder guardarla, poder sacarla de internet, se conoce como un almacenamiento offline o un almacenamiento frío o cold. Sin embargo, puedes perderla y te pueden pasar muchas cosas que le podrían pasar un papel y perderías tus criptomonedas. Así que esto nos lleva a la mejor billetera que es el hardware o el cold storage, que es guardarlo en frío. Normalmente los hardware o el cold storage son unos dispositivos que tienen una sola misión. Es a través de un USB en tu computadora, obtener lo que vienen siendo tus criptomonedas y guardarlas de una manera segura. Una vez que las desconectes de tu computadora, puedes guardar estos dispositivos. Si estás pensando, contemplando, invertir en criptomonedas o ya invertiste en criptomonedas, esta es la mejor opción a la hora de guardar tus bitcoins o tus criptomonedas. Sin embargo, volvemos a la misma pregunta y es ¿cuál es la mejor billetera de bitcoin? Hay varias opciones, sin embargo, las dos opciones más populares son las siguientes. Número 1, Trezor. Número 2, Ledger Nano S. He hecho bastante investigación sobre estas dos billeteras y te digo que en mi opinión, la mejor es Ledger Nano S. Las dos son excelentes billeteras y de hecho, si ya tienes un Trezor ya, te puedes quedar con esta. No necesitas otra más. Aunque hay personas que tienen varias billeteras por una medida de extra seguridad. Digamos, tienen mucho dinero invertido en criptomonedas y quieren ponerlas en diferentes billeteras cold. En caso de que pasara algo a una, poder utilizar la otra. Pero realmente no necesitas eso. Porque si aún te pasara que perdieras estas billeteras o le pasaran algo a la misma, simplemente con una llave puedes volver en otra billetera que te compres a tener el mismo balance de criptomonedas que tenías anteriormente. Así que son extremadamente seguras. Como te dije anteriormente, luego de mi investigación, decidí que la mejor es el Ledger Nano S. Especialmente si estás empezando ahora mismo en invertir en criptomonedas. Pero la pregunta es ¿Por qué el Ledger Nano S? Número 1, tiene un mejor precio que el Trezor. Algo que debes considerar si estás empezando en este mundo. Además, algo más importante todavía es que soporta más criptomonedas. Con el Ledger Nano S puedes poner ARK, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Ethereum. Puedes poner tokens de ERC20. Puedes poner Ethereum Classic, Komodo, Litecoin, Ripple, Zcash, Stratis. Y siempre están adicionando más. Además de eso y algo extremadamente personal, creo que luce mejor y es más fácil esconderla. Porque luce como un USB. A diferencia del otro que se nota que es algo diferente, no luce como nada que hayas tenido anteriormente. Llama más la atención y esta me gusta más. Honestamente me gusta mucho más el diseño del Ledger. El mejor sitio para obtener esto, después de haber hecho mi investigación, me di cuenta que es Amazon. Así que sin más, voy a obtenerla ahora mismo. Pues bien, como te decía anteriormente, hay dos bestias, por decir así. El Apple y el Samsung de lo que vienen siendo los hard wallets. Estas billeteras cold que puedes ponerla offline. No tienen nada que ver con internet. Es la forma más segura de poder guardar tus criptomonedas. Así que sin más, voy a comprar ahora mismo el cold wallet para que lo puedas ver. Hay dos, como te dije antes, el Ledger Nano S y el Tresor. Como te dije anteriormente, te di las razones por las cuales el Ledger es mejor. Para mí, por lo menos, mi opinión, hay personas que puede ser que tengan el Tresor, digan que es mejor el Tresor. Yo creo que ahora mismo me conviene mejor el Ledger y probablemente a ti también te convenga mejor el Ledger. Así que voy a comprarla aquí en directo para que puedas ver. Voy aquí, puse el Ledger Nano S. Ha subido de precio, no dudo que siga subiendo de precio. Voy a ponerte enlace a las dos igualmente aquí abajo del video. Voy a ver ahora aquí, ver de los diferentes lugares que están vendiendo. Está en 119, pero yo quisiera que lo envíen lo más rápido posible porque este se va a demorar un poco. Así que voy a poner Prime. Te recomiendo Prime si no lo tienes. Es fantástico llegar las cosas extremadamente rápido. 126, veo que tiene más de 11.000 rating, perfecto. 12 meses, Fulfillment by Amazon, todo perfecto. Muy bien, lo voy a adicionar al carrito. Vamos a adicionar al carrito, son 126 dólares que está costando esto. Esto te digo ya ha subido de precio y no me extrañaría que siguiera subiendo. Hace poco un amigo mío, Jorge, me envía y me dice, mira, está en 70 euros, actualmente está en 90 euros y se está demorando hasta enero. O sea, meses en llegar. Así que vamos a comprarlo lo antes posible, ¿no? Vamos a proceder al check-out. No hay que poner ningún recovery plan. Si pasara el comarlo, me compraría otro básicamente porque puedes recuperar todos los criptomonedas con la clave. O sea, no hace falta que pongas esto, a no ser que quieras ponerlo. Perfecto, voy a seleccionar cómo voy a pagar. Muy bien, todo está listo. De hecho, he tenido unos puntos aquí disponibles por haber comprado con Amazon Prime. Así que excelente, me salió en 109. Y veo que todo está bien. La dirección, todo está bien. Prime llega en dos días. Perfecto. Y place your order. Perfecto. Listo. La orden ha sido puesta con éxito. Así que ya estamos esperando que llegue. Te recomiendo, obviamente, que hagas tu investigación antes. Si la hiciste ya o no quieres hacerla, te recomiendo el Ledger Nano S como la mejor billetera cold, la cual puedes guardar en cualquier lugar fuera de internet. Es la forma más segura de guardar tus criptomonedas. Así que nada, déjame saber cualquier pregunta que tengas abajo en los comentarios y comparte el video con alguien que se pueda beneficiar de esta información. Nos vemos en el próximo. Saludos, X. Gracias. 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 Gracias.